Era muy importante establecer estrategias claras, efectivas y contundentes para atacar los índices delictivos. Ciertamente el año pasado, y con la lentitud de la llegada de los recursos, pues empezamos a ver ya muestras de apoyo importantes para poder atacar estos índices, y que fue que hasta el 5 de septiembre llegaron las patrullas, los uniformes llegaron a finales de año, hubo un cambio de director de seguridad, un director de seguridad que conoce, porque trae una carrera de profesión de policía, pero además lo hizo en León. Entonces, finalmente lo que estamos nosotros buscando es que esa estrategia sea efectiva. Ok, no lo lograron en el 2016, ya aprendieron, ya tuvieron sus deficiencias, ya hicieron depuración de policías. Hoy, la mesa, su postura es, no vamos a aceptar esos índices delictivos. Y por ende, sí reconocemos también que ha habido un trabajo de parte de las autoridades, porque si ustedes ven las estadísticas, hay muchas acciones, hay muchos esfuerzos que se están haciendo. Bueno, pues ustedes imagínense, yo creo que fue muy loable tener a 1.200 policías en 90 patrullas atendiendo una ciudad con 1.350 colonias durante nueve meses. Eso significa que tuvieron que hacer una gran labor de trabajo, de reacción efectiva, pero eso no ha sido suficiente. Hoy tenemos un nuevo director de seguridad que robustece el trabajo del secretario de seguridad, tenemos el equipamiento, están profesionalizando los policías, ya se hizo una depuración, se agrega otro elemento. Por eso la mesa busca soluciones y dice, no hay resultados. Ya lo veíamos venir, desde el mes de octubre ya veíamos que los indicadores no se iban a cumplir. Entonces, tomamos una acción en la mesa y propusimos un asesor estratégico, un asesor con una visión y con una capacidad de ejecución, que esto es muy importante, porque las estrategias se pueden quedar en el aire, pero lo que es importante es que esa estrategia se concatene con ejecución de acciones. Y esa es la labor de Juan Carlos Murillo, de estar tras bambalinas. Este es asesor que estará apoyando estas propuestas que se emanan de la mesa ciudadana, de decir, queremos una estrategia diferente, ya tienes el apoyo del Estado y de la Federación, tienes todos los elementos para que se reconvierta este rostro y que además te abonamos dos elementos, una estrategia y la participación ciudadana. Una participación ciudadana ya muy activa, porque aunque lo hemos sido muy activos, hoy estamos entrando a campo, estamos tratando de mover conciencias, voluntades, buscando la mayor participación ciudadana y eso estamos convencidos que conforme mayor cantidad de aliados tengamos ciudadanos de León, también los indicadores van a empezar a notarse de mayor medida de forma positiva.